La verdad que estamos muy muy contentos porque bueno, cuando la gente te da el sí es como que sentís que estás avalando todo el trabajo que hicimos en estos años. Así que bueno, estoy muy muy contenta y muy agradecida. Bueno, hablamos con muchos protagonistas en la noche y varios hicieron referencia a que el plano nacional quizás en los últimos días no pasó su mejor momento y que estaban todos los ojos puestos en Marcos Juárez. Estaba ese nerviosismo de decir, más allá de los números que se manejaban, quizás por ahí alguna duda, no sé si a la victoria, pero quizás a la diferencia. Era una responsabilidad muy grande para nosotros porque sabíamos que estaba puesta toda la gestión de cambiemos un poco en el tapete y que nosotros necesitamos darle ese espaldarazo. Me siento muy contenta y muy orgullosa de haberlo logrado y la prueba está que han venido muchas figuras de nivel político nacional a acompañarnos y a ver qué pasaba acá. Así que realmente feliz. Te estaba viendo ahí con tus compañeras del Consejo, realmente han armado un grupo muy unido, ¿es así? Sí, la verdad que sí, es un grupo muy unido, trabajamos muy bien en todo este tiempo, vamos a seguir trabajando juntos para seguir haciendo todo lo que nos habíamos propuesto. Así que bueno, el grupo está conformado, está sólido y bueno... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!